Un accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este domingo en la vía de la Villa Olímpica. En el hecho, un hombre identificado como Henry Rojas Méndez, de 36 años de edad, quien conducía una motocicleta de placas IME-71B, falleció cuando chocó de manera violenta contra un poste, perdiendo la vida en el lugar. Se está en el proceso de investigación e inspección a cadáver para hacer entrega del cuerpo a medicina legal y posteriormente llevar el expediente con la investigación a la autoridad competente, que en este caso se trata de la Fiscalía General de la Nación. Estamos a la espera de recolectar más evidencias para determinar unas hipótesis más cercanas que nos den claridad de la ocurrencia del hecho en el día de hoy donde pierde la vida este ciudadano barranqueño. Hasta el sitio de los hechos llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja para atender el caso, pero el hombre ya se encontraba sin signos vitales. La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja investiga el hecho. Invitamos a todos los ciudadanos de nuestro distrito para que conduzcan sus vehículos de manera prudente, de manera respetuosa y sobre todo atiendan las indicaciones de las autoridades. No podemos permitir que diariamente se pierda la vida en la vía por una mala actitud, una imprudencia o una falta de respeto. Las autoridades esperan establecer a través de las investigaciones las causas que llevaron a este accidente, por eso hacen el llamado a las autoridades a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar hechos trágicos.